Podría sorprenderle que su próxima entrevista de trabajo sería con un dispositivo de inteligencia artificial, o AI. Las grandes empresas que reciben miles de solicitudes de empleo ya están incorporando las entrevistas con AI. Cuatro de cada diez empresas utilizarán entrevistas AI para contratar a nuevos empleados antes del 2024, según una nueva encuesta de ResumeBuilder.com. Los candidatos responderán a preguntas enviadas por texto o video. El sistema AI tomará en cuenta factores como ciertas palabras claves y recomendará a los mejores candidatos. El 78% de nuestros gerentes de contratación encuestados que dieron esta respuesta eran menores de 44 años. La generación más joven de gerentes está realmente entusiasmada con la tecnología y aplicándola en el proceso de entrevistas. Dos tercios de los encuestados creen que las entrevistas con AI aumentarán la eficacia de contratar nuevos empleados. Más de la mitad cree que eventualmente sustituyerán a los jefes de contratación humanos. Si no aceleran el proceso de contratación, pierden buenos candidatos en el camino. Pero una de las mayores preocupaciones sobre el uso de AI es la discriminación. La mayoría de las empresas han incorporado modelos de detección de prejuicios, pero no está claro si será suficiente. Si no se hace con cuidado y reflexión, entonces el que esté desarrollando el modelo y elaborando las preguntas que hará el sistema AI podría realmente causar un daño grave. Liz González, Telemundo.